La Alcaldía de Buenaventura a través de la Oficina de Tránsito Municipal ha manifestado que a partir de esta noche y durante todo el fin de semana y los que vienen hasta nueva orden, se prohibirá el movimiento de motocicletas en los días viernes, sábados, domingos y festivos después de las 11 de la noche. Reiteramos, la prohibición consiste en no permitir el movimiento de motocicletas en Buenaventura durante los días viernes, sábados, domingos y festivos desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. La Oficina de Tránsito Municipal ha manifestado que aquellos vehículos que se han descubierto rompiendo la norma van a ser sancionados con una multa que está por encima de los 560 mil pesos. La Oficina de Tránsito Municipal determinó entonces darle continuidad a los decretos que prohíben el parrillero hombre de motocicletas también durante las 24 horas, en busca de garantizar la tranquilidad de los habitantes de la localidad. La medida, según la funcionaria, fuera tomada a causa del incremento de las muertes por accidentes de tránsito, el cual, en lo ocurrido del año 2012, ya llega a la suma de 13. La autoridad efectuó un análisis reiterado en torno a lo que es la accidentalidad y está buscando la forma de poder acabar con esta importante estadística que debe ser reducida en Buenaventura. También se establece que el decreto contempla sanciones por encima de los 560 mil pesos a las personas que sean descubiertas con las motos que no pueden circular hasta nueva orden los fines de semana después de las 11 de la noche. También contempla la medida, como decíamos anteriormente, prohibir el movimiento de parrilleros hombres mayores a 12 años en las motocicletas durante las 24 horas del día. Es decir que ninguna persona puede llevar en su moto a un hombre de parrillero que sea mayor a 12 años. Aquí está parte de lo que dijo la Secretaría de Tránsito Municipal al respecto. Prácticamente este decreto consiste en la prohibición de la circulación de las motocicletas con parrillero hombre en nuestro municipio. Tiene también prohibición con niños menores de edad, mujeres embarazadas. ¿De los horarios? No, los horarios están prohibidas las circulaciones en todo el día. No pueden andar los parrilleros hombres básicamente a ninguna hora del día. Hay un caso especial que es el caso de los motorratones. Pero el mismo decreto tiene estipulados los sectores donde estos deben funcionar. Entonces es pedirle el favor que al tenerse de salir del lugar donde les corresponde trabajar porque estamos haciendo operativos para controlar esos desórdenes. Bueno, se dice que los fines de semana los motorratones no van a tener pues la circulación en ciertos lugares. Y ellos dicen que trabajan de esto, dependen de este trabajo. Sí, o sea, no es negarle el derecho al trabajo. Pero hay un decreto y hay que hacerlo cumplir, hay que respetarlo. Básicamente se prohíbe trabajar los fines de semana, pero es en la zona portuaria. Sí, es debido a la misma actividad portuaria. En los fines de semana la congestión es menos, entonces por eso tiene la prohibición.